Sí, para comenzar tenemos el día sábado en horas de la mañana, alrededor de las 9 horas. El personal policial acudió a un domicilio de esta localidad en razón de que familiares daban aviso de que había un integrante de la familia, el cual se encontraba alterado, nervioso, bajo los efectos del alcohol, ocasionando daño y disturbio en la misma propiedad. Por lo cual se constituyó el personal policial en el lugar, donde luego de acceder al domicilio tras el permiso de los familiares que habían llamado, procedió a la prevención de una persona de sexo masculino, mayor de edad, el cual como particularidad en ese caso, el personal policial a los fines de resguardar su integridad física, como también la de la gente, las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, ya que esta persona se encontraba alterada y muy nerviosa, tuvo que utilizar una lanzadora de mano marca Birna, la cual utiliza unos proyectiles cinéticos redondeados, impulsados por una garrafa de dióxido de carbono. Para ampliarte un poquito más, lo que sería esta lanzadora, para que tenga un poco de conocimiento, serían lo que son unas réplicas de unas pistolas, las cuales utiliza, como te dije, este proyectil es cinético, bueno, los cuales al ser utilizado por el personal policial, esta persona queda incapacitada, se procede a la prevención y traslada a esta dependencia policial. Donde luego realizar las consultas al magistrado interviniente, esta persona fue imputada por el delito de resistencia y la autoridad de amenaza y trasladado al CAIDI de la ciudad de Belvin. En el ámbito acá de Justinello Posse fue el único hecho para destacar. No obstante, sí tenemos lo que es en la localidad de General Ordóñez, el día viernes, perdón, el día domingo, en hora de la tarde, alrededor de las 20 y 30 horas aproximadamente, donde el personal policial procedió a la prevención de un masculino de 21 años de edad, el cual había sustraído una garrafa en un domicilio, por lo cual, bueno, al tomar conocimiento a través de un llamado de un vecino, acudió de inmediato el personal policial procediendo a la prevención de esta persona y trasladado al CAIDI de la ciudad de Belvin. Y para finalizar, tenemos el día sábado a la madrugada, viernes a la noche, en lo que es la localidad de Diazabal, se dieron inicios a actuaciones contravencionales por infractor al artículo 105, que es conducción peligrosa, y al artículo 111, que es transitar sin casco colocado y falta de dominio y documentación, en un masculino, también mayor de edad, de esa localidad, el cual, bueno, se encontraba con su motocicleta en hora de la madrugada, realizando maniobras peligrosas. Por lo cual, bueno, el personal policial procedió al secuestro del motovehículo y se dieron inicios, bueno, como te dije, a las actuaciones contravencionales.